México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en el Distrito Federal, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 246 de Cablevisión. Bueno, y desde el año anterior le hemos dado un seguimiento muy importante al municipio de Tepic, Nayarit. Fue el último municipio, el único municipio de la República Mexicana, bueno, el único estado de la República Mexicana, que celebró elecciones para ayuntamientos en este mismo año. Y justamente el día de hoy, en unas cuantas horas, va a tomar protesta como alcalde de Tepic, Nayarit, Polo Domínguez. Hay que recordar, Polo Domínguez llega a la presidencia municipal de Tepic, gracias a una alianza de facto entre el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Es decir, el PRD no registró candidato para contender por la alcaldía y se unió al Partido de Acción Nacional en la figura de Polo Domínguez. Hay que decirlo también, en las últimas semanas hemos platicado con el día de hoy, ya presidente municipal, en unas cuantas horas, presidente municipal de Tepic. Y justamente nos ha dicho que este proceso de unidad, con la finalidad de cicatrizar algunas heridas que dejó el proceso electoral, ha tenido a bien invitar a la administración municipal a los candidatos de oposición, a los candidatos que perdieron en el proceso electoral anterior. También, ya el día de ayer, dio una rueda de prensa en donde nombró a un equipo importante de su gabinete. Si te parece, Miriam, vamos a ver esta entrevista que le hizo nuestra corresponsal, la corresponsal de Enserio Noticias, Pamela Rueda, ya en Tepic, Nayarit, a el alcalde, de unas cuantas horas, alcalde ya constitucional del municipio, Leopoldo Domínguez. Está a punto de entrar ya, después del 17, ¿cómo es que se encuentra hasta este momento al ayuntamiento de Tepic? ¿Qué es lo que han encontrado? ¿No hay confianza? Lo que hemos recabado hasta el día de hoy, que no es mucho, nos habla de un ayuntamiento muy complicado financieramente, nos habla de una ciudad muy deteriorada en su infraestructura básica, servicios públicos, calles, avenidas, agua potable. Creo que el reto que vamos a enfrentar a partir del día 17 es un reto mayor. Sin embargo, ¿qué nos anima, qué nos entusiasma? Las muestras de solidaridad de los ciudadanos. En estos últimos días, a la gente que nos encontramos, nos dicen, Polo, échale ganas, ¿en qué te ayudamos? ¿Cómo podemos colaborar? Más allá de querer participar, la gente quiere sumarse a este esfuerzo, la gente quiere ser parte del cambio que vamos a vivir en los próximos meses. Y yo creo que eso nos alegra, nos anima, nos entusiasma. Y vamos a llegar al 17 con mucho júbilo, con mucha alegría. El día de hoy nos reunimos el cabildo en pleno y yo siento a los regidores del PRI, del PAN, del PRD, muy animados, muy motivados, haciendo a un lado incluso convicciones políticas y teniendo muy claro el enorme reto que vamos a enfrentar. Esta situación la encuentran, como comentan todos, PRI, PAN, PRD, Partido Verde, todos son parte de este ayuntamiento. Hay cuatro temas en especial que nos llaman la atención de los ciudadanos. La situación financiera, o sea, en el margen de maniobra, la deuda, los servicios públicos y temas trabajadores. ¿Han buscado la forma o la fórmula para trabajar esto con el cabildo de los diputados? Sí, el día de hoy lo comentábamos, incluso escuchábamos opiniones de regidores del PRI, de regidores del PAN y del PRD también. La propia síndico hacía algunos comentarios, todos encaminados a buscar soluciones a todos estos temas que hoy comentas. Creo, y lo digo con mucha responsabilidad, creo que la cifra que da a conocer el ayuntamiento de deuda pública está muy alejada de la realidad. Ellos hablan de que reconocen una deuda de 801 millones de pesos. Yo casi estoy seguro que no es lo que realmente está sucediendo. Y bueno, tendremos la responsabilidad de darlo a conocer en cuanto tengamos esa cifra. Número dos, ¿cómo la vamos a enfrentar? Con mucha interesa vamos a arrancar un programa de austeridad y de disciplina presupuestal, pero no nada más de discurso, que sea real, que se sienta, que se perciba y sobre todo que se refleje, que se refleje en la administración en todos los niveles, desde el presidente municipal hasta el último de los trabajadores. Yo creo que hoy, de quien más hemos recibido muestras de solidaridad, de ganas de trabajar, es de los mismos trabajadores del ayuntamiento, cosa que les reconozco, y ahí es donde tenemos nuestra primera oportunidad. Si no caminamos junto con los trabajadores, va a ser muy difícil que logremos las metas que tenemos planteadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos términos que a mí me parecen fundamentales, responsables y honestos. Llama la atención también el tema de la participación, que los ciudadanos se estén sumando. Ya hay programas de ciudadanos en donde dicen, si el ayuntamiento no puede hacerlo con la realidad financiera, que ya percibe la población, vamos a sumar, van a trabajar con las ciudadanos en donde dicen. Yo lo dije en campaña, para que podamos tener un buen gobierno, debe haber buenos ciudadanos. Y en la ciudadanía hay muchísimas ideas que se pueden cristalizar, en donde el gobierno solamente debe ser el facilitador. Eso va a empezar a suceder. ¿Qué estamos planteando? Estamos planteando implementar esquemas que han sido exitosos en ciudades como León, como Morelia, como Puebla, en donde las decisiones no son por capricho o por ocurrencia del gobernante en turno, sino son por consenso junto con los ciudadanos. A partir de septiembre vamos a implementar un esquema, que lo daremos a conocer el día de la toma de protesta, en donde todas las decisiones del próximo ayuntamiento estén consensadas con los ciudadanos. Involucrarlos, que nos ayuden a participar en recomendaciones, en proyectos, en programas, porque de esa manera la ciudadanía va a sentirse parte del gobierno. Y así debe ser, según yo. El tema de los funcionarios y la capacitación, hasta el momento no se cuenta con los nombres de todos los miembros del gabinete, pero van a ser seleccionados de alguna forma en especial, que su profesión tenga que ver con el área donde se van a desengrañar. ¿Cómo va a ser este proceso de su vez? Parte del compromiso que hicimos con los ciudadanos es precisamente de poder conformar un equipo de trabajo que no tenga como premisa o como requisito principal su filiación política. Eso queda descartado. Más allá de que yo pertenezca a un partido político, no necesariamente el gabinete va a ser de un solo partido. Aquí lo que vamos a privilegiar es su desempeño público, su capacidad y, sobre todo, honestidad a prueba de balas. Basados en la realidad financiera del Ayuntamiento, ¿cuál es el tema fundamental para el nuevo gobierno en este momento? Cuando entremos, esta es la realidad. Servicios públicos, sin lugar a dudas. Servicios públicos, incluyendo agua potable, vialidades. Y un segundo tema, un segundo tema que debe ser una prioridad, es el tema de la seguridad. Nosotros hemos dicho que vamos a regresar al policía de barrio, al policía de colonia, a un policía con rostro humano. Y, bueno, estamos empeñados en que así deba ser, en coordinación y en colaboración con los tres niveles de gobierno. ¿Estas acciones están comprobadas, ya aplicándose en otros municipios de diferentes partes del país o con base en un estudio? No, no, no. ¿Por qué tomar esta decisión? Yo creo que si de algo está cansada la gente es de gobiernos de ocurrenchas o de caprichos o gobiernos que no tienen ningún rumbo. Al día de hoy, no sabemos a dónde vamos como ciudad o como municipio. Tepic es una ciudad sin rumbo. Lo que hemos hecho es aprovechar las experiencias de otras ciudades y de otros municipios que han probado ser exitosas. No estamos inventando el hilo negro. Lo que queremos es aplicarlo a Tepic, involucrar a los ciudadanos de Tepic y que juntos podamos, en estos tres años, cuando menos sentar las bases para el Tepic que queremos dentro de 30 años. Ese es el objetivo. Tenemos muy claro que no venimos nada más pensando en andar cortando listones porque luego sucede. O sea, tenemos que tener mucha seriedad en ese tema y a lo mejor muchas de las cosas que vamos a emprender no las vamos a ver culminadas en estos tres años. Pero eso no nos preocupa. Nos preocupa sentar las bases para tener esa ciudad que tanto hemos esperado. ¿Cómo comentan los que están conscientes de que muchos de los resultados no se verán durante el periodo? Sí, así es. Así es. En muchos temas. En el tema de planeación, en el tema de infraestructura. Yo creo que sí nos van a alcanzar estos tres años para dejar perfectamente planeado el futuro de Tepic. La vinculación del ayuntamiento con el Estado, con otros ayuntamientos dentro de la misma entidad, pero también fuertes se va a realizar. Es decir, el ayuntamiento no solo va a jugar el papel de papá gobierno del Estado, sino que va a estar abierto a otros municipios, a otros ejemplos. Sí, por supuesto, hacia abajo y hacia arriba. Nosotros, después del 6 de julio, hemos estado visitando a todos nuestros amigos, diputados federales del PAN, diputados federales del PRD, incluso del PRI, y todos tienen muy buena disposición y muy buen ánimo para colaborar. De algunas dependencias federales, yo creo que, a lo mejor no como quisiéramos, pero debemos aceptar que México ya está cambiando, que México ya no es el mismo país de hace algunos años, y que hoy hay una recomposición en el ejercicio de gobierno en donde no todo se decide en el Estado, no todo se decide en el municipio. Hoy, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, juegan un papel primordial en la designación de recursos para el país. Entonces, esas son las puertas que también debemos mantener abiertas. ¿El papel de los ciudadanos será más activo? ¿Qué comentarle a los ciudadanos con respecto a este papel que comete relevante? Que estaremos empeñados en no nada más mantener, sino fortalecer esa confianza que nos dieron el 6 de julio, y que, por supuesto, no necesitan invitación, tienen las puertas abiertas. Entonces, habrá, a partir de septiembre, un instituto de planeación donde cualquier ciudadano inquieto, con ganas de trabajar, con ganas de colaborar, con ganas de recomendar, será bienvenido. Yo creo que ese es el camino que debemos emprender, y ahí es donde todos los tepicenses tienen las puertas abiertas. ¿Una frase con la que pudiera definir el arranque de este primer? Que este ayuntamiento, que hemos denominado Tepic, la capital del cambio, invariablemente estaremos pensando en las siguientes generaciones, no en las siguientes elecciones. Bueno, gracias a nuestra compañera Pamela Rueda, que nos va a estar enviando información desde el estado de Nayarit, y hoy a las 3 de la tarde le vamos a presentar la nota y la cobertura completa de esta toma de protesta del alcalde Polo Domínguez en Tepic, Nayarit. Le recordamos, allá en Tepic, Nayarit, nos pueden sintonizar en el canal 117 de su sistema de megacamp. Ya nos vamos. Nos vamos, nos estaremos viendo mañana muy temprano. Así es, hoy a las 3 de la tarde y también a las 11 de la noche. Gracias por el valor de su sintonía. Soy su servidor, Alberto Mojica Linares, y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. Esto fue El Recuento Internacional, Nacional y Local. México en serio. México en serio. México en serio. México en serio. México en serio.